¿Qué tal? Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Mi gente, presten mucha atención a lo que les traemos el día de hoy porque les contamos que el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia oficialista, elegido de manera express por la Asamblea Nacional saliente en el 2015 de mayoría chavista, informó este lunes que pretende verificar si la supuesta Junta Directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega cumplió con el quórum y demás requisitos para ser reconocida como tal, sí, así como lo escuchan. El funcionario Luis Parra y sus aliados, todos ligados a la dictadura de Nicolás Maduro, deberán entregar el acto de conformación de la nueva Junta Directiva del Parlamento y el quórum de la sesión en la que intentaron tomar el cuerpo legislativo por la fuerza el pasado 5 de enero. La intriga que genera todo esto es porque los mismos representantes del régimen que integran el Tribunal Supremo de Justicia están solicitándole el documento a su nuevo camarada y títere de Nicolás Maduro. Y enseguida te vamos a contar más detalles a ver si podemos descifrar este enredo. Mientras tanto, no olvides seguirnos diariamente y así te mantendrás siempre, siempre, siempre muy bien informado. Tal y como les contamos, aunque el Tribunal Supremo de Justicia pertenece a la misma bancada de cómplices del régimen de Nicolás Maduro, estos están solicitando la verificación del proceso en el que fue elegido Luis Parra en la sesión de la Asamblea Nacional que no contó con la presencia de Juan Guaidó y sus aliados debido al bloqueo policial. Una maniobra que fue vista como un intento del régimen chavista para dar un golpe contra el Parlamento de Venezuela. Por eso, ahora Parra y sus aliados deberán entregar el acto parlamentario de conformación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el quórum de la sesión, que le informe tanto el de instalación como el de la aprobación de la directiva, lo cual deberán soportar con copia certificada del acta y demás actuaciones vinculadas con la información requerida. Dicha medida es tomada luego que el dirigente político Enrique Ochoantich solicitara que se asegure la verificación nominal del voto por las directivas del Parlamento. Parra fue reconocido por el régimen como presidente de la Asamblea Nacional, cuyo acto supuestamente estuvo aprobado con los votos de 81 de los 167 integrantes de la Cámara en una sesión en la sede parlamentaria. Para la elección es necesaria un quórum de 84 diputados, una mayoría de los 167 miembros de la Cámara, pero Parra asegura que contó con el quórum puesto que le votaron 81 de los 150 diputados presentes. Por esta maniobra, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este lunes a Parra y a otros seis diputados a quienes calificó como funcionarios corruptos. Cuando Parra se enteró de esta noticia, inmediatamente se hizo el ofendido y catalogó de inaceptables las sanciones en su contra por parte de Estados Unidos. El parlamentario aseguró que estas acciones no contribuyen a generar un contexto de entendimiento en el país y expresó que rechazaba de forma enérgica y categórica las sanciones contra los diputados a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que, según él, representan al pueblo en su conjunto. Luego siguió diciendo que le resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios. Todo esto lo dio a conocer Luis Parra en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Según Parra, él y el grupo de diputados corruptos seguirán trabajando a fin de abrir los caminos del entendimiento institucional que permitan construir contextos propicios para la apertura del proceso democrático que contribuya a superar la crisis compleja que afecta a la población. Al tiempo que aseguró que dichas sanciones no contribuyen a generar un contexto de entendimiento en el país, aseguró que la prioridad es crear una agenda con acento social donde el ciudadano sea el centro de atención abriendo los caminos para la reconciliación y el reencuentro nacional. Entre los sancionados por Estados Unidos se encuentra Luis Parra, José Brito, Franklin Duarte, Negal Morales, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. Y el Tesoro designó a estos siete funcionarios como unos corruptos que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela. Además, los diputados fueron incluidos en la lista de la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por su parte, el dirigente político Claudio Fermín, dando fe de los votos con los que supuestamente contó Luis Parra, aseguró que vio a diputados en la sesión de Juan Guaidó del 5 de enero que también estuvieron presentes en la sesión de Luis Parra más temprano. Lo ocurrido el 5 de enero fue un hecho lamentable. Yo observé que sí hubo quórum. Que no está el papel es otra cosa. Observé que quienes estuvieron en el quórum de la mañana también estuvieron en el de la tarde, precisó Fermín en una entrevista a punto de corte. Sobre las acusaciones de Héctor Alonso López, exdiputado y dirigente de Acción Democrática, quien aseguró que desde la casa de Fermín se planeó el asalto al parlamento acotó. El tuit de Alonso tiene palabras muy duras. Me da tristeza leer esto de una persona a quien he tenido afecto y respeto. Esas palabras están basadas en odio y mentiras. No sé cuáles son esas traiciones de las que habla Alonso. Esas personas nunca han ido a mi casa. Yo solo dije lo que vi. Guaidó no tuvo quórum, reiteró y agregó. Nunca he recibido nada de dinero en mis 30 años en la política. Siempre he sido un opositor al gobierno de Chávez y Maduro y también me opongo a la intervención militar. En Venezuela hay una política fascista y si uno no está de acuerdo con lo que llevan el cogollo, entonces uno es un vendido, mentiroso y ladrón. En Venezuela está viva una política fascista según la cual la única forma de uno ser considerado una persona honesta es que usted esté de acuerdo con los dueños de los pogollos. Aquí hay quienes tienen años dirigiendo el gobierno y hay quienes tienen años dirigiendo una pequeña rosca de oposición. ¿Su brallo? Y argumentó que lo que ocurre es que nosotros queremos una solución que no sea una fórmula llena de odio. Queremos el diálogo. Queremos que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias pacíficamente. Los resultados de lo ocurrido el 5 de enero es señal de que Venezuela necesita más diálogo. Hay que desmontar la confrontación a través del diálogo. El diálogo es la cultura de dirimir la confrontación. El diálogo exige una convicción democrática, puntualizó Fermín. Y en cuanto a la designación de un nuevo CNE, afirmó que habrá que tomar una medida extraordinaria para establecer un nuevo CNE. Yo sugiero que todos nos reunamos para elegir una nueva directiva para la Asamblea Nacional. La extensión no es una opción. Necesitamos de todos, estudiantes indígenas, todos. Y sobre liberaciones de presos políticos acotó también que hemos estado dialogando para que se liberen presos políticos y hasta ahora van 46 liberados. Hemos planteado a Maduro una ley de amnistía. Sin embargo, no estamos en capacidad de establecer una fecha para la liberación de los presos. Y por último, denunció que en el Parlamento se aprobó los pagos de unos bonos de PDVSA de forma ilegal. Pero volviendo al tema de los diputados corruptos sancionados por el gobierno de Donald Trump, la Cancillería del régimen dictador de Nicolás Maduro, representada por Jorge Arriaza, también se comprometió para defender a los parlamentarios que hasta hace poco eran contrarios al régimen y manifestó que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a los diputados miembros de la directiva de Luis Parra buscan interferir y socavar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del país. Según lo dicho por Arriaza con la imposición de las medidas arbitrarias en contra de Luis Parra, su directiva y otros diputados, todos integrantes de partidos de la oposición, el gobierno de Donald Trump pretende ocultar su manifiesto fracaso en un intento por imponer un cambio de gobierno por la fuerza y profundiza su intromisión en asuntos internos de Venezuela, al punto de inmiscuirse en asuntos exclusivos del Parlamento venezolano con la insólita intención de designar desde Washington las autoridades del Poder Legislativo venezolano, señalen en un comunicado. Recordaron que las decisiones del Parlamento son soberanas y autónomas con respecto a los demás poderes públicos del Estado. La actuación de los parlamentarios y parlamentarias enmarca en lo establecido en el artículo 201 de la Constitución que indica que son representantes del pueblo, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia. Estas gravísimas acciones unilaterales son contrarias al derecho internacional y atentan contra la estabilidad, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano, señaló el escrito. Por último, enfatizaron su rechazo a lo que llaman una nueva agresión estadounidense y reafirman que ninguna presión extranjera la desviará del camino de la independencia y el apego de la voluntad democrática soberana de sus ciudadanos y ciudadanas. Venezuela insta a toda la comunidad internacional a proteger los sagrados principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a condenar estos nuevos ataques contra su soberanía y sus instituciones democráticas. Y con estas declaraciones irritantes del representante del régimen nos despedimos por el día de hoy y gracias como siempre por seguirnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao, esto fue Hechos Internacionales.